Música Hoy, tras 7 días sin salir de casa, me he visto obligado a salir a llevar a mi perra de 11 años al veterinario, ya que llevaba más de una semana sin comer y ayer estaba sufriendo. Tenía problema en el hígado y no tenía solución, así que la hemos tenido que sacrificar. Bueno, aprovecho para mostraros un poco las carreteras, sobre todo las autovías A7, ya que me he tenido que desplazar desde Estepona a Mijas para ir a mi clínica de confianza. Todo esto en Mádaga. Me ha parado la Guardia Civil dos veces. He justificado lo que os acabo de comentar y no he tenido ningún problema. Simplemente quería mostraros un poco unas grabaciones con las carreteras, cuando me han parado y demás, para que veáis como está por aquí la Costa del Sol, sobre todo las autovías, básicamente. Porque ha sido de Estepona, autovías hasta Mijas, y lo mismo otra vez de vuelo, para la gasolinera y ya está. Con todas las medidas de seguridad, guantes, todo. Así que nada, os dejo aquí el vídeo y en un día o dos como mucho, seguimos con el Seat León, que es lo que nos dedicamos en este canal. La temática de este canal es la compra-venta de coches accidentados, reparación y ventas, poniendo los gastos, las ganancias y ya está. Solo quería dejaros este vídeo, así que nos vemos pronto. Os dejo a continuación las grabaciones de cuando me paró la Guardia Civil. Yo tengo que decir que llevo una cámara de seguridad en el coche y la llevo instalada desde hace varios años. Yo no lo he instalado para esto, para nada. Así que os lo dejo a continuación. Hola, buenas. Vengo de Estepona de sacrificar a la perra. ¿Estaba de Estepona? Es que mi veterinario es de aquí. Bueno, es de Mar, tienen una clínica en Marbella y aquí tengo los papeles ahí, si los quieres. Sí, porque es la perra. ¿Estaba de Estepona de Estepona aquí? Porque el veterinario tiene una clínica aquí en Marbella y como vive aquí y no abre, sino que ya tengo que venir aquí para ayudarle a la perra. ¿Me bajan? ¡Suscríbete! 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 Voy a Estepona, vengo del veterinario. Me han parado hace un momento allí. Sí, es que es un veterinario que lleva. Una perra para que la han sacrificado. Tengo los. Si no se ve bien, tengo una foto en el móvil, porque es la copia. Estás a 10 minutos de aquí. Para ir para Estepona, por aquí no es, ¿no? Por aquí es para Estepona, no es por allí, ¿no? Es por allí, pero por aquí no. No, vale. Vale. Gracias. 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 Gracias.